Qué gusto saludarles, los maestros galardonados con la medalla al mérito magisterial provienen de los departamentos de Santa Ana, La Libertad y Morazán. Muchas felicidades, ante la disposición, la señora vicepresidenta de Santa Ana, La Libertad y Morazán. La La Libertad y Morazán, La Libertad y Morazán, La Libertad y Morazán. A los que van a ser acreedores a las medallas. Con esta información, retorno la señal hasta el set de Tele2. Muy buenas tardes.